No piensen que estoy tocando cacerola, o sea que estoy caceroleando al gobierno, no piensen eso. Esto es un estímulo que yo le ocasiono a las huacharacas, con la finalidad de que cada vez que escuchen el cacerolazo, ellas vengan, porque le estoy ocasionando, le estoy dándole la, ¿cómo se dice?, la condición, dándole la condición, creándole la condición que cada vez que escuchen la cacerola, vengan a comer. Un estímulo condicionado. Ahí está la primera, miren, ya llegó, vamos a darle alimento, ven mi vida. Venga, pues. Gracias. 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 No. Casa. Si. No es. No es. No, si. Si. No. No, no. No. No, no. Mi espayará en ningún país, carasar. Gracias.